Música Sí, empezamos y bueno, las sensaciones de siempre, con ganas de empezar una nueva temporada, de hacer un buen año, tanto en lo personal como en lo colectivo, y bueno, empezar. Espero que así sea, sí que es verdad que ha sido un verano, pues desde hace cinco años no empezaba la pretemporada desde el primer día, y bueno, al principio tuvo su lado más malo, que fue el de no ir al mundial, y fue un palo, pero bueno, a la larga he ido viendo las cosas positivas, y sí que es verdad que ahora, bueno, pues he descansado, estoy con ganas, con energía, y vamos a intentar hacer un buen año. Bueno, pues bien, yo creo que viene con muchas ganas, viene de hacer además muy buen año en Siena, con todas las dificultades que han tenido, estuvieron a no recibir un triple de ganar allí en Italia, y bueno, creo que un entrenador con las cabezas, con la cabeza muy clara, que viene con un mensaje de trabajo y entrega, y creo que nos va a venir bien. No sé si más nuevo que nunca, pero es un Baskonia, no sé si más nuevo que nunca, pero bueno, sí que es verdad que aquí han venido muchos jugadores nuevos, y bueno, ahora hay que intentar acoplarse lo máximo posible, y además hay jugadores que no conocen la liga, y bueno, hay que ir acoplando poco a poco, con paciencia y trabajo. Sí, sin duda, no sé si hace bastantes años que no se empieza una pretemporada con tantos jugadores nuevos, profesionales ya, y además creo que, como son la mayoría nuevos, creo que nos va a venir bien para ir trabajando juntos, ganar casi un mes de ventaja con respecto a otros equipos, creo que puede ser bueno e importante para nosotros. Sí, esa es la idea. Primero tenemos que centrarnos en nosotros, intentar compenetrarnos bien, intentar formar una buena base ahora, en estos meses y medio, y luego empezar a competir desde el principio bien, porque el año pasado quizás un mal inicio de la liga, lo llevamos un poco a rastras, así que hay que intentar llegar bien al principio, para ir cogiendo confianza sobre las victorias, y a partir de ahí crear una base sólida. Bueno, es mi último año de contrato, así que sí, puede ser mi último año en victoria. No voy a pensarlo demasiado, voy a ir día a día, voy a trabajar al máximo, a intentar que el equipo vaya lo mejor posible, y lo demás ya se va. Gracias. 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 Gracias.